En el tercer día del año 47 a.C. ardió la biblioteca más famosa de toda la historia de la humanidad. Las legiones romanas invadieron Egipto y durante una de las batallas de Julio César contra el hermano de Cleopatra, se prendió fuego la mayor parte de los miles y miles de rollos de papiro de la célebre biblioteca de Alejandría. Un par de milenios después, las legiones norteamericanas invadieron Irak y durante la cruzada de George W. Bush contra el enemigo que inventó, se hizo ceniza la mayor parte de los miles y miles de libros de la biblioteca de Bagdad. En toda la historia de la humanidad hubo un solo refugio de libros a prueba de guerras y de incendios. Fue la biblioteca andante, una idea que se le ocurrió al gran vizir de Persia, Abdul Qasem Ismael, a fines del siglo X. Hombre prevenido, este incansable viajero llevaba su biblioteca consigo. 400 camellos cargaban 117.000 libros en una caravana que medía 2 kilómetros de largo. Los camellos también servían de catálogo de las obras, porque cada grupo de camellos llevaba los títulos que comenzaban con alguna de las 32 letras del alfabeto persa. Gracias por ver el video.